Bienvenidos un día más a la Biblioteca del Viejo Pool. Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, mucho más de lo que parece, y que sinceramente a mí me cabrea bastante. Espero que haga reflexionar a todos aquellos que se sientan identificados, pero creo que sería muy útil que muchísima gente de las que disfruta del monte, disfruta de las montañas, disfruta del campo, del aire libre, supiese sobre este libro. ¿Cómo cagar en el monte? Kathleen Meyer es su autora. Como siempre vamos a comenzar leyendo la parte de atrás y dice ¿Cómo cagar en el monte? Una aproximación ecológicamente sensata a un arte perdido. Lo de un arte perdido ya os digo yo que es mentira porque no tenéis más que pasearos un lunes por la mañana por la barranca y veis cómo está todo lleno de mierdas. Muy mal. Dice Continúa diciendo Váteres portátiles y sistemas de desinfección de agua para viajeros, cómo evitar la diarrea del senderista, consejos para la mujer, ropa, técnicas y artefactos para facilitar las deposiciones en la naturaleza. Todo ello salpicado de irreverentes elucidaciones y un lote de las peores experiencias. Pues bien, hoy es un tema un poquito menos profundo que libros anteriores pero de verdad creo sinceramente que hoy por hoy es uno de los temas más importantes y es cómo cuidamos de nuestros montes. Hay un problema, porque eso es así, hay un problema en la Sierra de Madrid digo, hablo de la Sierra de Madrid pero se podría extrapolar a otros muchos lugares pero la Sierra de Madrid está masificada, ultra masificada. No tienes más que darte, como he dicho antes, un paseo un lunes por la mañana por Navacerrada y ver las consecuencias del mal uso del monte que hacen algunas personas y cuando digo algunas personas por desgracia son el 90%. Aquí me voy a posicionar bastante claramente y es que o cuidamos nuestro entorno o esto se va al traste. Están prohibiendo ya, ayer justo de ahí una noticia de que van a prohibir efectivamente la práctica del mountain bike por senderos de menos de 3 metros de ancho en todo el parque natural de la Sierra de Guadarrama. Está prohibido ya muchos caminos ir en bicicleta, están hasta prohibiendo salir en grupos superiores a 15 personas. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué ocurre esto en Madrid y en otros sitios no se da tanto? Pues porque somos muchos. Yo me voy a mojar y soy de la opinión de que deberían pagar entrada por entrar en la pedriza. Deberíamos pagar entrada por entrar en la pedriza. ¿Eso no ocurre? Pues por favor. Simplemente quiero que la gente se conciencie de cómo cagar en el monte. Hay otras muchas cosas muy importantes, pero esta es una de las más visuales y consecuencias más directas. No puede ser que zonas donde se practica la escalada, escaladores, por llamarles de alguna manera, porque también está masificado y al estar masificado no solo atraes a escaladores, sino a gente que no ha estado en el monte en su vida. Son auténticas letrinas. Entonces, rodeas una roca y ves pañuelitos blancos por todos lados. Entonces, por favor, leeros este libro de cómo cagar en el monte. Hay explicaciones muy claras de por qué es importante, ya no solo desde el punto de vista visual, sino desde un punto de vista ecológico, cagar en un sitio apropiado. Y, por supuesto, vamos a cuidar, vamos a respetar este medio que es que si no se va el traste. Estamos en unas montañas, sigo hablando de Madrid, que están a 30 minutos de una población con 5 millones de personas, 5 o 6, ya no lo sé. Entonces, o ponemos todos de nuestra parte o, igual que han prohibido montar en bici, igual que han prohibido el baño, van a prohibir ya simplemente estar. La gente no quiere pagar por ir al monte. Bueno, en fin, que ya me meto en otros temas. Con esto quiero decir que es muy importante que sepamos que hay una forma correcta de cagar en el monte y que no se tiene por qué enterar nadie que vaya por allí un día después. ¿De acuerdo? Muy recomendable. Es un problema, creedme que es un problema muy gordo, lo que está ocurriendo en Madrid y en muchos sitios donde hay masificación. Y os animo a leerlo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!